Desde hace muchos años la relación entre Luis Miguel y su hija Michelle Salas ha dado de qué hablar. Recordemos que en 1989 el cantante negó tener una hija durante una entrevista con Verónica Castro para 18 años después confirmarlo. Tras el final de la primera temporada de Luis Miguel la serie aún quedan incógnitas sobre la paternidad de Luis Miguel con Michelle Salas. En los capítulos de la famosa serie de Netflix los productores dejaron ver que la relación de Stephanie Salas y Luis Miguel fue algo pasajero hasta que él le promete a Erika, Isabel Atamil que se hará responsable. La abuela de Michelle Salas, Silvia Pasquel aseguró que Luis Miguel ha mantenido una relación de desapego con su hija Michelle Salas pese a lo que se mostró en la serie. La actriz Silvia Pasquel dio las declaraciones luego de la polémica que generó la versión presentada en la bioserie de la relación del cantante con Stephanie y Michelle Salas. Salen a la luz fotos de Stephanie Salas al desnudo para Playboy. También Pasquel aprovechó la oportunidad para reconocer el trabajo de su hija Stephanie Salas tanto profesional como personal. AUC. LA DE 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 LA